¡Qué pedito mi gente rayada! Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablamos de lo que más nos interesa, que es el glorioso club de fútbol Monterrey. La novela de Avilés Hurtado creo que ya vivió más de lo que debió haber vivido. La revivieron ayer en una entrevista pésimamente hecha por las basuras de Fox Sports. Y todos se preguntan por qué tanto odio al jugador colombiano por haber simplemente fallado un penal. Lo que mucha gente no sabe o se les olvida o no quieren decir es que después de ese penal pasaron muchas cosas en el entorno que provocaron y que alimentaron poco a poco ese odio de la gente. Y es cosas que Avilés Hurtado debería saberlo porque él estuvo ahí, pero la demás gente no lo quiere reconocer o simplemente no lo sabe. Hay mucha historia detrás de toda esta novela de Avilés Hurtado. Les quiero recordar que si quieren apoyar a este canal, pueden hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es abofetear ese botón de me gusta, eso le ayuda bastante al canal y hace que el algoritmo de YouTube deje de odiarme. También suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos y les deje de recomendar bailecitos de TikTok. Otra cosa que pueden hacer para apoyar al canal es darle clic a este botón de thanks. Lo pueden identificar porque es un signo de pesos con un corazoncito. Si ustedes le dan clic aquí, los va a llevar a esta ventana y ustedes pueden hacer un donativo directo al canal. No es una suscripción, no es una membresía, no es un cargo recurrente, es una donación directa y única. Pueden ser 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Cualquiera de estas donaciones me ayudan bastante, no lo tienen que hacer, pero si lo hacen, se los agradeceré enormemente. Voy a explicar todo el contexto alrededor de la novela de Avilés Hurtado porque mucha gente piensa que lo odian solo por haber fallado ese penal en la final regia y eso no es la verdad. Es más, mucha gente le recrimina más a Mohamed por haber puesto a Avilés a tirar que al mismo Avilés. El problema con Avilés fue todo lo que pasó después de ese penal fallado. Porque Avilés, siendo un jugador que le costó 9 millones de dólares arrayados, en una época cuando todavía no estaban los precios tan altos, el jugador se cayó a pedazos. Es más, incluso pidió su salida del equipo, pero la directiva no lo quiso dejar salir. Ese es un problema que voy a hablar más adelante. Avilés tuvo muy malas temporadas. La directiva y la afición le dieron todo el apoyo. La afición no lo empezó a reventar hasta después. La afición lo intentaba motivar, lo intentaba corear, le festejaban cuando hacía alguna finta buena. El problema es que el jugador nunca respondió. Cada vez jugaba peor, cada vez rendía menos y hasta se sentía que él ya no quería estar aquí, pero aquí seguía. Un gran problema y lo que creo yo que agravó mucho esta situación de Avilés Hurtado fue la prensa regiomontana y el equipo de mercadotecnia de rayados. Porque cuando empezaron a reventar a Avilés por su baja de juego, no tanto por haber fallado el penal, pero por la baja de juego, la directiva rayada se puso la misión de que la gente tenía que volver a querer a Avilés Hurtado. No tanto de que Avilés tiene que jugar mejor, que así es como funciona el deporte. Cuando alguien empieza a reventar a un jugador, el jugador los calla con buenas actuaciones. Ha pasado con muchos jugadores. A Ricardo Osorio lo reventaron cuando llegó y nos cayó a todos. A Denígris lo reventaron cuando llegó y nos cayó a todos. Así ha pasado con muchos jugadores. Así ha pasado en muchos equipos, con muchas aficiones, en muchos deportes. Así es el deporte. Pero rayados, en lugar de querer recuperar al jugador deportivamente, lo quisieron recuperar en cuestión de publicidad. ¿Qué pasaba? Todos los inicios de campaña salía uno o dos comentaritas diciendo Avilés Hurtado está volando en los entrenamientos y le está echando muchas ganas. Va a ser una gran temporada de Avilés Hurtado. Y empezaba la temporada, un gol. La temporada, jugando a medio gas, un jugador desconectado, fallando pases. Una basura, un muerto Avilés Hurtado. Siguiente temporada, decían lo mismo. Volando en los entrenamientos. Ahora sí va a ser la temporada de Avilés. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Por tres años. Tres años duró Avilés Hurtado después de fallar ese penal en la final regia. También, ¿qué hacía el Departamento de Mercadotecnia de Rayados? Veíamos a Avilés Hurtado hasta en la sopa. Cada publicación de Rayados tenía o a Hugo González o a Avilés Hurtado. Lo veíamos a cada rato. La gente se empezó a hartar. La gente se empezó a molestar. Y era un jugador que simplemente no rendía. Lo ponían de titular a pesar de ser uno de los peores jugadores del equipo. Eso empezó a molestar mucho a la gente. Y de ahí empezó a nacer todo ese odio hacia Avilés Hurtado. Otro gran problema de la directiva anterior de Rayados es que no sabían vender jugadores. Siempre traías jugadores a billetazos. No te rendían. Y luego no podías deshacerte de ellos porque les estabas pagando un sueldazo. O porque la directiva quería recuperar la mayor parte del dinero posible en una sola transacción. Nunca se les ocurrió vamos a prestar a este jugador otro equipo. A ver si rinden ese otro equipo y luego ya lo vendemos bien vendido. No. Ellos querían venta definitiva y dame todo el dinero que yo pagué por este jugador. Obviamente Avilés Hurtado llegó en 9 millones de dólares. Y la directiva quería 9 millones de dólares. Lo mismo pasó con Cardona, con el Conejo Benítez, con otros jugadores. Ese es el problema. Se quedan demasiado. La gente se empieza a hartar. No los puedes vender. Terminan siendo un estorbo en el equipo. Sobre todo porque son jugadores extranjeros. Y eso va alimentándose. No es una sola cosa. Son varias cosas que van llenando el vasito, que van llenando el vasito hasta que se revienta. Y creo que ahí no tiene tanto la culpa Avilés Hurtado, sino la directiva y la gente que lo estaba dirigiendo y la gente que lo estaba protegiendo. Sin embargo, la misma directiva le dio todo el apoyo a Avilés Hurtado. Avilés Hurtado le puso psicólogos, le puso publicistas, lo ponían a entrenar por separado, lo ponían de titular en casi todos los partidos. Avilés Hurtado no se puede quejar de que no tuvo oportunidades en Monterrey. Eso nos lleva a lo que le dijo Rogelio Funes Mori de este equipo te dio de comer. Y mucha gente se está yendo con el contexto de, ah sí, Rayados le pagaba, ahora le está pagando Pachuca. Vamos a dejarlo en claro. Lo que le paga Pachuca no debe ser ni la cuarta parte de lo que le pagaba Rayados. Porque en Rayados era uno de los mejores pagados del equipo. Dudo bastante que sea de los mejores pagados en Pachuca. Sobre todo por la edad y por lo poco que hace en el equipo. Y me dio risa porque hasta la esposa de Avilés Hurtado hizo comentarios tontos en redes sociales cuando ella y el mismo Avilés estaba en el contexto completo de esta frase que hace Rogelio Funes Mori. Y se las voy a explicar. Rogelio Funes Mori le dice, este equipo te dio de comer. ¿A qué se refiere? Nos tenemos que remontar al 2019. Esa temporada en que Rayados queda campeón contra el América. A mitad de temporada, Avilés Hurtado se lesiona en un calentamiento antes del clásico, si no me equivoco. Esa lesión termina siendo una lesión del talón. Lo tienen que operar y se va a perder más de nueve meses. Se termina perdiendo casi un año, Avilés Hurtado. La cosa interesante es que esa misma temporada se le acababa el contrato a Avilés. Y el técnico, que en aquel entonces era Diego Alonso, ya le había notificado la directiva que no entraba en planes. Entonces, no iban a renovar a Avilés. Avilés se iba a quedar como jugador libre. Como jugador libre, que se iba a perder un año por lesión. Que necesitaba instalaciones, doctores, para hacer toda su rehabilitación. Cosa que no las iba a tener porque ya no iba a estar en el club. Terminan corriendo a Diego Alonso. Viene Mohamed y Mohamed convence a la directiva de que le den una oportunidad y le den apoyo a Avilés Hurtado para que no lo dejen desahuciado, lesionado y sin trabajo. La directiva, muy pendejos ellos, dicen, ok, vamos a darle un contrato a Avilés Hurtado por un año más o seis meses más. Vamos a evaluar cada seis meses cómo va el asunto de Avilés Hurtado. Y lo vuelven a contratar con el mismo sueldo. Le renovan casi casi con el mismo sueldo. Avilés Hurtado se salva de quedarse sin trabajo en plena pandemia. Eso gracias a Rayados. Y sin trabajar. Porque Avilés Hurtado no estaba jugando. Porque se perdió todo eso por lesión. A eso se refería Rogelio Funes Mori. Con este equipo te dio de comer. Porque vamos a decirlo, Avilés Hurtado tenía 31 años. Perderse un año por lesión a esa edad, quedarse sin equipo, muy posiblemente o se hubiera tenido que retirar o se hubiera tenido que regresar a Colombia. No iba a mantenerse o ningún equipo del fútbol mexicano se iba a aventar esa apuesta por Avilés Hurtado. Ya después, cuando llega el Vasco Aguirre, deciden romperle el contrato porque con Mohamed, después de que se recupera y sin demostrar nada en la cancha, le renuevan el contrato como por tres, cuatro años sin merecerlo. Obviamente, todas esas son partes de las tranzas que hacía Mohamed en el equipo. Y ya con el Vasco Aguirre, la directiva decide rescindirle el contrato, darle su carta y vete al equipo que quieras. Y llega como jugador libre a Pachuca. Ese es el contexto de lo que dice Rogelio Funes Mori. Y creo que mucha gente o no sabe la historia o no se quiere acordar o no la quieren decir. Ahora, regresando a la entrevista y lo que más me molesta o una de las cosas que me molestaron de esta entrevista es que Habilés Hurtado demostró, sacó el cobre en esta entrevista, demostró que es una persona cobarde, un jugador pecho frío y dice No, yo nunca le festejé a la afición. Claro que le festejaste la afición. Fuiste y le gritó. Tan festejaste la afición que tus mismos compañeros fueron a jalarte para que te alejaras de ahí. Y luego todavía te avientas el bailecito, vas a festejar la otra grada y casi, casi quieres dar la vuelta olímpica. O sea, digo, que habrás tenido tus razones o que las tenías. Que se puede festejar, sí, se puede festejar, pero para cada acción va a haber una reacción. A que no te sorprenda que se enoje la afición cuando les estás cantando un gol. A todos los jugadores les pasa. Incluso, hay jugadores a los que les avientan cerveza simplemente por cobrar un tiro de esquina. Y nadie se pone a llorar por eso porque Abilés Hurtado salió llorando de la cancha. No tanto por lo que hizo la afición sino por lo que le dijeron los demás jugadores del equipo de rayados. O sea, se dio cuenta que a lo mejor la había regado y se le fue de las manos. A lo mejor se le fue de las manos no se había exhortado. Pero lo mínimo ten con los huevitos de decir oye, pues lo festejé, me equivoqué y pasó esto y ni modo. O sabes qué, sí lo festejé y ni modo. O sea, así pasan las cosas. Pudo haber dicho cualquier otra cosa menos tratar de ocultar que él no se lo había festejado a la afición. Y luego, lo que más me molestó de esa entrevista es que los comentaristas de Fox Sports estaban buscando el juguito y estaban, le preguntaron como dos veces o tres veces que si había habido insultos raciales y querían un veto para la afición y problemas raciales. Se me hizo más racista a mí de parte de los comentaristas de Fox Sports asumir que solo porque Abilés Hurtado es un jugador de raza negra, cuando lo van a insultar tienen que ser insultos raciales. Porque el mismo Abilés Hurtado dijo no, pues hubo insultos, se metieron con mi familia. ¿Qué significa meterse con la familia? Le mentaron la madre. Le mentaron la madre. O sea, eso es. Son mentadas de madre, posiblemente le gritaron muerto, posiblemente le gritaron otra cosa. No hubo insultos racistas. ¿Por qué? Hubiera sido lo primero que Abilés Hurtado hubiera dicho. ¿Tú crees que un jugador que recibe ese tipo de insultos no lo dice? Claro que lo dice. Pero él mismo dijo no hubo insultos racistas y le volvieron a preguntar los de Fox Sports. Entonces, es una pena e incluso hasta se me hace que tendrían que regañar a los comentaristas que hicieron esa entrevista por ¿por qué estás buscando a fuerza que haya este problema? Siendo un problema tan serio y ya el jugador te dijo no hubo eso. están buscando razones para joder a la afición para joder y ya digo el castigo para el estadio para la institución fue un castigo económico que está bien o sea fue un castigo económico aventaste cerveza a la cancha ya económico o sea no lo aventaste nada de que o sea fueron vasos de plástico aventaste agua o cerveza no fue nada grave no tiene que pasar de algo de algo económico que es muy cuestionable que es muy que no está bien por la afición sí no está bien por la afición pero tampoco quieras hacer más drama de algo que no pasó que es los insultos racistas que es lo que muchas cuentas y muchos comentaristas están queriendo decir y ya el mismo jugador lo confirmó que no hubo nada de eso pero bueno esto es todo lo que yo quería decir este tema creo que había muchas cosas del contexto que no se estaban diciendo en redes sociales o en programas o en otros lados o sea nadie estaba hablando del contexto fuera del penal fallado y hubo muchas cosas aparte del penal que provocaron todo lo que pasó otra cosa es esto que pasó con Avilés pasa en todos los deportes en el fútbol americano hasta hubo una época donde prohibieron las celebraciones porque la gente reaccionaba a las celebraciones de los jugadores cuando notaban es normal en el deporte que es criticable si es criticable pero no es algo que se les tenga que hacer tan extraño porque es algo que pasa pasa en todos los deportes pasa en todos los países pasa en todos lados espero que no se haga un tema más grande de esto y que todos podamos seguir con nuestra vida Avilés Hurtado tiene una final que jugar Rayados tiene una nueva directiva tiene mucho trabajo que hacer para la siguiente temporada esperemos que todos se pongan a hacer su trabajo que no se haga